Hola a todos Bienvenidos a este Facebook Live En el que os voy a contar una cosita que os va a gustar mucho Son un montón de recuerdos Estoy, bueno, como veis al final de la calle Lancia O depende al principio, depende como se mire No se que numeración, no, de ese era el final Por la numeración digo Ahí tenéis, bueno, la avenida Y Paparaguinda Y si me giro, que me encuentro aquí Pues el letrero de Videostar Esta es una tienda que lleva muchísimos años aquí Y que mucha gente Todavía a día de hoy, cuando lo he comentado Con algún amigo, exactamente La llevo viendo toda la vida, pero Pero que hacen, pues estos chicos Que se dedican al tema Audiovisuales Pues hacen estas cosas estupendas Estas fotos magníficas Estas tomas maravillosas De este león nuestro querido Y luego tienen un secreto Que no es ningún secreto, escondido En la parte de atrás de la tienda Y ahí es donde quiero llegar yo Porque si no pasas de aquí, pues No ves lo que tienen detrás Y se ponen a todos Os vaya a llamar la atención muchísimo Y es donde trabajan Y Aitor, que está allí también al final Con ellos vamos a hablar Porque Revolviendo Una vez más Entre las cintas que teníamos por casa Nos hemos encontrado Con un documento Que vamos a poner un día de estos Que es una entrevista Que bueno, en su día Alguien hizo A la gente de la radio Estaba yo por allí Estaba yo comenzando en la radio De esto hace muchos años Pero lo mejor de todo Es que tirando una gotita del hilo Nos encontramos Con que hay detrás Pues un montón de grabaciones De la época Que os va a encantar Mira, fijaros Esta imagen Ahí está Carlos Lo que es El ojo de la cámara En la pantalla No se ven las rayas Que estáis viendo ahora A través de Facebook Porque ya sabéis Que el ojo humano Lee a una velocidad superior A las de las cámaras Y bueno Por eso se ven las rayas No es porque estén mal las grabaciones Ni mucho menos De hecho Espero Convencerles Para que alguna de estas grabaciones Suban a la red Y las podáis disfrutar Carlos Vaya historia Más guapa que tenéis detrás Tío Pero bueno Si es que yo he descubierto aquí Un pozo de sabiduría A ver ¿De dónde surge Este proyecto tan curioso Que se dio en llamar Voy a coger una cinta para verlo Se dio en llamar Canal 33 Fíjate Fijaros Y mirad Los años Que estaban por aquí ¿No? ¿Dónde estaban los años? El año Estaba puesto en algún sitio ¿No? El año Estaba puesto en algún sitio Pero me voy a Vistar Aquí no Aquí no está Sí El año Mira 86 Ajá 30 de marzo del 86 30 de mayo del 86 Así estuvimos Estaban las teles Que no había más que dos teles Y de repente A vosotros os ocurre una idea magnífica Que es cubrir Todo lo que ocurría en León A través de De vuestra Sí Hacíamos una especie de telediario Eh Que repartíamos por los bares Se grababa en cinta de vídeo Y se repartía por los bares Hoteles Y restaurantes Y restaurantes que tenían vídeo En aquella época Claro, claro Fíjate lo que estás hablando Pero bueno Eran bastantes Entonces hacía una copia En cinta de VHS Para cada uno Qué bueno Y se repartía Y así se veía Claro Yo voy tirando de la manta De la grabación que me encuentro Eh Le llamo a Pérez Soto Que era la persona Que me estaba entrevistando Sí Eh Y Y de repente me dicen No, no Pero si es que esto Aquí detrás mucho lío Porque aquí Tienes detrás Al equipo de Canal 33 Que se dedicaban a hacer Una especie De informativo Y el deporte le tiraba Más que Que la carreta Y Me dejaban La cultura cultural Y después Lo distribuían Por los bares Y a mí me dejó Totalmente eso Loco, claro Porque Yo no sé exactamente La dinámica que teníais Pero ¿Cuántas copias hacíais? Pues mira De aquella época Estábamos haciendo Entre 30 35 copias Que se repartían A pie O sea Hacíais una copia Literalmente Y ibais por los bares Que estaban asociados En Beta o en VHS Que estaban asociados No, que querían echarla Porque no se les cobraba Ah, no les cobrabais nada No teníais No teníais un grupo de gente Que pagaba algo Por el servicio No teníamos ninguna Fuente de ingresos Ninguna Salvo en los últimos Programas Que conseguimos Publicidad de Calzados Yago Y de Malibú Bueno Pero Todo lo hacíamos Bueno Pérez Soto Jamás cobró un duro Ninguno de los que Participaban en Canal 33 Ninguno Yo recuerdo Recuerdo muchas Experiencias Con vosotros Y Jolín La experiencia esta Quedan unos DVDs Que tengo por aquí Y Y un montón de documentos ¿Eh? Tú que Vine yo aquí a revolver El otro día Y a comentaros el tema Y has estado Me imagino que ojeando Que Has encontrado alguna cosa Que dijeras Y fíjate lo que tenemos aquí Que no habíamos deparado en ello Estaba aquí en el montón De la estantería Hemos encontrado Cosas que Nos habíamos olvidado Totalmente Que existían A cada uno Que pasaba por Por León Le hacíamos entrevistas Y haz plaja Amé Fraga Cualquiera que pasaba Por aquí Por Por León Que hacía algún tipo De conferencia O alguna historia Le hacíamos entrevistas Luego No solamente Se grababa A La Cultural Se grababa A Rademar Se grababa A Lelo Sua Era muy Y luego teníamos Pues un montón de espacio Teníamos El 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 Jorín Es que compartimos Un nombre Es posterior a lo vuestro No 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 Hombre Vamos a ver Me hizo mucha ilusión Cuando lo vi El Rincón de León Este Hay un libro Que se titula Los Rincones de León Sí De Cremer De Cremer Muy anterior A nosotros Yo creo que casi anterior Bueno Es que León tiene muy buenos rincones Que caray Se lo merece El Rincón de León El León que se nos muere Entonces Cogíamos Rincones de León Típicos Corral de Sanguisán El Corral de Vía Pérez Y sitios Que sabíamos Que iban a desaparecer Por ejemplo Santana Tenemos grabados Los soportales de Santana Casas Que se tiraron Posteriormente Sabíamos que se iban Y ese documento Lo quiero ver yo ¿Eh? Sí Sí Y luego Bueno En aquella época También éramos Corresponsales De la agencia de F O sea que tenéis Un olfato Informativo También provocado Un poco Por la corresponsalía ¿No? Sí Sí La agencia de F Te llamaba Oye que ha entrado La Guardia Civil A caballo En Ria A las 5 de la mañana Pues a Pérez de Soto ¿A quién podría coger? Pero yo de eso Joder tú eres periodista Y pa' acá conmigo Entonces Estábamos siempre Un poco Con la cámara Y las baterías cargadas Esperando que saltara Algún tipo de noticia O algo Para ir a grabar Oye Y este que tienes aquí atrás Hector Que está por ahí Que yo le voy a Le voy a meter Una liada buena Que no va a entender nada Oye por cierto Vamos a recordar a esta chica No me acuerdo de su nombre Esta chica se llama Coby Coby es Ay Coby es verdad Que nos hacía la presentación De los vídeos Vídeos musicales Que salían en En televisión Sí Coby Coby me fue a hacer una entrevista Hicimos una entrevista En la discoteca De la emisora Revolviendo entre los vinilos Sí Sí, sí es verdad Es verdad Sí, sí Bueno Teníais aquí una plantilla estupenda Y funcionarías muy bien ¿Por qué voy a liar a Hector? Que lo tengo aquí conmigo Te voy a liar Porque yo creo Fíjate A lo mejor es una idea Un poco peregrina mía Pero Creo que sería muy bueno Bueno De todo tipo de copias varias Esto es una producción de televisión Realmente Una sala de producción de televisión Tal cual De hecho vamos Podría Seguro que podéis emitir desde aquí Sin ningún problema Pero a mí me gustaría Liarte para una cosa Y es Joder Que de alguna manera Yo no sé si Os atrevíais a abrir una página en Facebook Para poder compartir con la gente Los reportajes que hacíais No hablo de los DVDs enteros seguidos Que a lo mejor es un poco tocho Pero sí de pequeños reportajes Pequeñas entrevistas Sí Venga Hay ese compromiso Sí Se podría Se podría Se podría hacer Fíjate Pues yo creo que la gente Lo agradecería Porque Se cuelgan Si no ¿Qué puede pasar? Que se queden dormidos ahí sin más Ya Pues sí, sí No es que están ahí almacenados Como quien dice Bueno Pasamos a digital No hace demasiado Pero no No hemos hecho nada más con ellos O sea que los habéis pasado de DVD Y poco más Eso es Y poco más Sí, sí, sí Bueno ¿Y qué te ha sorprendido a ti Cuando estabas haciendo esto? ¿O no te llamaba la atención Bueno Bueno Hoy por la mañana me acabo de ver En un campeonato de De karate Me grabó él La traición Y No creo que soy yo Con 13 años me parece que tenía Qué bueno Sí Estamos hablando del año 86, ¿no? 86, 85 y 84 O sea, cuatro años Se hizo eso, sí Y tú te crees que ahora Vamos Tú te ves haciendo las copias de los DVD Repartiéndolas No le he preguntado ¿En qué? Sería en moto seguro En una Vespino a lo mejor ¿Por bares? Ah, sí, ¿por qué no? León sigue siendo muy pequeño Así que me dice Vete a llevar una cinta Donde quieras ¿Qué problema hay? A ver, ¿qué tenemos por aquí Que podamos enfocar? ¿Eso es de las cintas vuestras? Eso, sí Lo que pasa es que Coincide justo Coincide justo ¿Qué tenemos por aquí? Que estáis con un Ah, mira, mira Pérez Soto Aquí vemos a Pérez Soto Mira al amigo Pérez Soto Oye, pero qué plante tiene ¿Eh? Claro Pedazo y ese bigote Ahí estamos Pérez Sí, señor Que luego Trabajaría durante muchos años En televisión española Sí En Castilla y León Haciendo los deportes Hasta hace muy poco Que se ha jubilado Un gran profesional Del periodismo Y que bueno Ya veo que con vosotros Trabajo muchísimo Hizo muchas cosas Tampoco he visto demasiado He pasado Se ve, pues yo que sé Cosas que ya no están Pues el parque Los parques De aquí abajo De Paparaginda Por ejemplo Todos totalmente cambiados Claro Tú lo recuerdas Como eran de pequeños Ahora pasas por allí Y no reconoces nada ¿Y con qué equipo Se grababa todo esto? ¿Qué equipo teníais? Pues en principio Porque seguro que era Una super cámara De aquellos que pesaban 5.000 kilos Era cámara y vídeo aparte Vídeo colgando del hombro Al principio pues Me parece que lo grabaron En beta Luego pasaron al sistema Industrial Humatic Y con Humatic Se hizo Se hizo casi todo Oye Y aquí que tenéis muchos formatos Si no te importa Los voy a enseñar un poquito Porque claro Puede haber gente en casa Que diga Mira pues no sabía yo Donde puedo pasar Una cinta de VHS A MP4 Por ejemplo O donde puedo Háblame un poco De los formatos A ver Venga Cuál es el dedo Tenemos Dos vídeos beta Beta y beta Bueno Dos vídeos beta Son y los dos De los buenos buenos Un VHS Un VHS Que en videos americanos Y demás Poder leerlos Y pasarlos Porque El sistema El sistema americano Da muchos cabraderos De cabeza Para pasar Entonces necesitas Uno que sea americano Un conversor De la norma Bueno VHS normal Monitores de campo Vídeos beta He visto aquí El famoso beta Profesional de televisión Que usaba Televisión española Durante años Claro De mucho cuidado Que es una máquina Además muy cara Exactamente Demasiado cara Y yo creo que Dificilísima de encontrar En este momento En funcionamiento Porque se abandonaron Y se pararon Y luego Para arrancar Claro Ya se pasaron Otra vez Se pasaron ¿Qué más tienes por aquí? Ah bueno Aquí tienes los DVDs De productores de DVD Y grabados de DVD Mesas de mezclas Mesas de mezclas Una editora totalmente aquí Potente de televisión Sony Con sus efectos Transiciones Y demás Y luego veo que no Vamos Que habéis pasado por todo Toda la vida Y milagro En temas informáticos Eso es un tema De arquitectura ¿No? Como una especie de De 3D Es para hacer 3D Pero puedes hacer Lo que te apetece Mira, mira Mira qué imágenes Tenemos aquí De la LOSUA Mira, mira, mira ¿Son la LOSUA o qué? Posiblemente A ver Carlos Ahora mismo no caigo Ah bueno Espera Es que he visto las canastas Ahí y me he liado Es balonmano Claro, claro Juy Alguno me estará echando ya Es baloncesto Es balonmano Carlos Me lias No lo ves Es baloncesto Tú eres un liante Ese es el elemento Ese es el peligro Más que una piraña En un video Hombre Es que yo le cobro mal Ya, ya, ya Enfocas mal Es baloncesto Mira, mira Mira qué modelazos Se llevaban Y camisetas de tirantes De aquella época Bueno, pues Todo esto Veo que además Lo combináis perfectamente Con la fotografía Como buena tienda de fotografía Que sois Estás aquí haciendo ahora Una Pues me imagino Que salvándole la vida A una foto Acabando una restauración Acabando una restauración preciosa Esta era Qué bonita Mira Este era El 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 original Bueno, bueno Qué maravilla, ¿no? Alguien que quiera restaurar Una foto Que tenga por casa Muy determinada Oye, pues eres un artista Macho ¿Eh? Don Carlos Revisión ¿Has hecho radio? Será lo único que te falta, ¿no? No, no he hecho radio ¿No has hecho radio? Tengo una voz muy Pues estás a tiempo todavía Bueno, aguardentosa y nocturna Déjate en paz Que nunca se sabe Y tabacaril Sácale Sácale partido Nicotínica Más que nada Oye, pues Joder, muchas gracias Por dejarnos visitaros Vamos a recordar a todo el mundo Que si alguien quiere En algún momento Y tiene algún formato Pasarlo a otro formato Y por supuesto Pues tener una Ahora los formatos Digitales Es lo que arrasa Pues que se pueden dar una vuelta Por aquí Por VideoStar Ese letrero que lleva toda la vida ahí Pues ahí, ahí Justo detrás Está escondido este Mogollón de aparatos Y aquí Don Carlos Que es un artista Y que nos va A regalar Con un montón de imágenes De buenos recuerdos De Canal 33 Que por cierto Oye No lo tiene un canal Después de seis Catalán Después de seis años Y se vendió Se vendió la marca Canal 33 A la televisión catalana O sea Estuvisteis peleando Por el nombre Que bueno Esa es una historia También buena Seis años Y mira Con el dinero que sacamos Pudimos meternos En los once millones y medio De pesetas En Betacán Que nos costó Santo Dios del amor hermoso Santo Dios del amor hermoso Dichoso Betacán Que haya arruinado A la mitad de las televisiones locales Y parte del extranjero Oye pues nada Felicidades por seguir aquí Al pie del cañón Y seguir funcionando Y por hacer Obras de arte Como esa restauración Y otro montón de cosas Y nada Esperamos Esperamos vuestro material En la red Yo quiero ver cosas Voy a tirar de las orejas Para despedirme de él también Lo prometo Anda ¿Promételo? Sí, sí Bueno Pues prometido Pronto tendremos imágenes Del Canal 33 Y los buenos recuerdos de León En este informativo Audiovisual de León Que se repartían citas De VHS Por Oye Voy a abusar de ti Hombre Ya que estoy en un sitio Donde Os De Que es Nos encontramos muy prontito En otro Facebook Live Aquí En la red Contando cosas de León Chao Hasta la próxima Mira tú que bien Que me he podido